¿Qué es el modelo de salud integral para niños y adolescentes? Terminamos este foro con una breve presentación del doctor José Ramos Montemayor, líder ciudadano de la Subcomisión de Salud del Consejo Nuevo León, acerca del modelo de salud integral para niños y adolescentes. Un aplauso a los expositores. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Durante este tiempo, meses atrás, desde que identificamos el J-PAL, desde que identificamos el proyecto de Planet Youth, el modelo del doctor Licona, etcétera, hemos intentado amalgamar algunos de los elementos o encontrar cuáles son los comunes denominadores de ellos y tratar de semblantear lo que puede ser una intervención que no parezca como tres cosas distintas. Vamos a hacer cosas por este lado de la obesidad, cosas por aquel lado del embarazo adolescente y cosas por otro lado de las adicciones, sino finalmente tratar de intervenir de una manera un poquito más armonizada. Lo primero y más importante es, hace rato en la mañana yo les dije, tenemos tres problemas. Tenemos el problema de la obesidad, tenemos el problema del embarazo adolescente y tenemos el problema de las adicciones. Pero la primera parte de la propuesta es no hablar en negativo. La primera parte de la propuesta es empezar a hablar en positivo. ¿Qué significa? Que tenemos que armar un proyecto que hable de alimentación saludable, sexualidad saludable y ambientes y conductas protectoras. Entonces, a partir de ahora no hablaremos de obesidad o no hablaremos de embarazo. Hablaremos de sexualidad saludable o de alimentación saludable, que es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque entonces te permite avanzar sin toparte con las barreras. Cuando hablamos de sexualidad saludable, hay muchos puntos de vista respecto a una conducta saludable, aceptable en un país como el nuestro. Y si nos metemos a temas de embarazo, entonces las posibles soluciones toman tintes morales que históricamente han hecho que no avancemos como sociedad. Es decir, déjenme les doy un ejemplo. Si vamos a empezar a hablar de embarazo adolescente y a alguien se le ocurre mencionar la palabra aborto, entonces el auditorio se polariza. Y hay unos que se van para la izquierda y otros que se van para la derecha, porque estamos poniendo los temas de la manera incorrecta. Estamos hablando de los temas de la manera incorrecta. La manera correcta de abordar estos temas no es tratando de moralizar sobre ellos, no es tratando de convencerte a ti de lo que yo pienso es lo correcto. Ese no es el acercamiento que tratamos de hacer. Tratamos de hablar en positivo, porque lo que tratamos de hacer es de fomentar lo que sí podemos lograr para que la sociedad avance, para que no nos detengan estos temas. Es muy importante para mí que entre todos, que deberíamos de tener este lenguaje hacia adelante, hablemos siempre en positivo. El segundo punto de los elementos es, tratamos de hablar siempre del programa este, otra vez en el ejemplo de las drogas, por ejemplo. Hablamos de un programa de Dino a las drogas, ¿se acuerda quién se acuerda del programa Dino a las drogas? Es un programa muy popular. Bueno, les tengo una noticia. Dino a las drogas se gastaron, en España, por ejemplo, llevan 30 años con un Dino a las euros y la efectividad de eso es cero. Entonces, no es tanto hablar de convencer, evangelizar a los muchachos. Eso tampoco funciona. O simplemente atacar los factores de riesgo. Hay que empezar a tratar los factores de protección. Es un poco de lo que habla la doctora Inga. Es un poco de lo que habla Thomas Licona. Es decir, es mucho más importante promover los factores de protección que simplemente disminuir los factores de riesgo. La doctora Inga Dora tiene el programa más efectivo contra las adicciones y en ningún momento dice Dino a las drogas. No habla de drogas. Entonces, ¿por qué? Porque fomenta los factores de protección. Este es un gran problema. Miren, tenemos en México una cuestión estructural en salud muy complicada. El IMSS en el país atiende a muchos mexicanos que son derechohabientes del IMSS. Otros mexicanos son derechohabientes del Issste. Algunas familias en donde el papá trabaja en el gobierno es derechohabiente del Issste y la mamá trabaja en una empresa privada también es derechohabiente del IMSS. Otras familias tienen seguro popular. Otras familias no tienen ninguno de los anteriores, pero son atendidos en un hospital público de la Secretaría de Salud. Otras familias tienen acceso a través del DI. Es decir, lo que estoy queriendo comunicarles es que típicamente en México nos organizamos verticalmente a través de las instituciones. Le damos mucho peso a las instituciones, como si las instituciones fueran las que le van a dar una solución a la sociedad y en realidad lo que vemos es que tenemos que hacer un abordaje por los entornos. Un común denominador que escucharon ustedes entre las propuestas de hoy es, tenemos que trabajar en las escuelas, tenemos que trabajar con las familias. Bueno, ni las escuelas ni las familias pertenecen al IMSS, ni al Issste, ni al DI. Las escuelas y las familias son entornos de cambio que es ahí en donde tenemos que trabajar estos proyectos, en donde estos agentes de cambio, que son los amigos, la influencia de los pares, de los muchachos, las escuelas y las familias, se tienen que articular con el apoyo de las instituciones. No estoy diciendo que no busquemos ese apoyo. Las instituciones firmaron este acuerdo el día de hoy y esta mañana. Muy importante que estén con nosotros el IMSS y el Issste y el DIF y que estén con nosotros las ONGs como Supera o Alianza Educativa. Por supuesto que necesitamos todas las manos y necesitamos todas las mentes trabajando en esto, pero el secreto de lo que estoy queriendo decir es que necesitamos articularnos mejor, poniendo al individuo y la familia en el centro de todo y trabajando en ese entorno de cambio, ¿verdad? Y un último punto que es muy importante es que tenemos que desarrollar política pública. Estuvimos con el Congreso de Nuevo León hace un par de meses sentados proponiendo esto y el aparato legislativo de Nuevo León está muy, muy en pro de hacer cambios, de legislar a favor de esto que estamos viendo como un problema, hacia el lado positivo, pero desgraciadamente a veces la legislación no está debidamente informada, que era parte de los problemas que veíamos esta mañana. Entonces tenemos que crear nueva legislación, que esa legislación esté basada en evidencia, pero sobre todo que esté conectada con programas innovadores. Programas innovadores que pongan al individuo, la familia y la escuela como un entorno de acción. Que las políticas públicas se diseñen en función de estos programas, pero también se evalúe la efectividad de las mismas y evolucionen en el tiempo. La ley no sirve de nada si se queda como letra muerta. Yo pensaría que la política pública tiene que ser una política viva y sobre todo conectada con esquemas de sustentabilidad. Ya lo decíamos en la mañana, uno de los problemas es que el gobierno dice no tener suficiente dinero y francamente tienen razón, no hay suficiente dinero. Entonces muchas de las veces hay proyectos que se arrancan y uno, dos o máximo tres años después fallecen estos proyectos porque no tenían una visión sustentada en cómo darle vida económica al proyecto. Muy importante entonces que toquemos ese tercer punto del esquema sustentable. Estos tres puntos que están en el diagrama tienen que estar entendidos por todos los actores sociales que van a tomar parte del cambio. Entonces, a mí me gustaría cerrar con dos palabras. Si se pueden quedar con dos palabras después de todo esta mañana, a mí me gustaría que fueran estas dos. La primera es articulación. Necesitamos articularnos mejor como sociedad para atender esto porque las causas son muchas y el trabajo es pesado y no lo va a lograr una sola institución o un solo gobierno. Lo tenemos que lograr entre todos. Entonces, articulación es la primera palabra clave. La segunda palabra clave que les quiero dejar es corresponsabilidad. La culpa no es del gobierno, la culpa no es de las empresas, la culpa no es de los niños. Quien tiene la solución no es el gobierno, quien tiene la solución no son las empresas y por supuesto la solución no la tienen los niños. Necesitamos entender que a problemas complejos se requieren soluciones también ambiciosas y que esas soluciones no van a ser efectivas sin un compromiso de corresponsabilidad de todos los actores sociales que estamos involucrados en esto. Industria, por supuesto, ONGs, por supuesto, gobierno, por supuesto, academia, por supuesto, pero también ciudadanía. Es decir, va más allá y tiene que trascender la visión de la propia institución y nos tiene que comprometer como individuos esto. Muchísimas gracias por estar aquí y los invitamos a que a partir de ahora se vayan sumando. Vamos a ir delineando el plan de trabajo específico en los siguientes meses para ir desarrollando los pilotos. Si se fijan, lo que hoy pusimos fue un marco conceptual de trabajo en donde medir es muy importante, probar es muy importante, pero ciertamente vamos a tener que ir evolucionando este proyecto y les invitamos a que nos vayan acompañando en el tiempo para irse sumando a esas mesas de trabajo. Muchísimas gracias por su participación.